Teniendo con prisas tiempos de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos hoy de todo el mundo en queridos Por eso esperaba con la careta papá Que llegarás con rosas, con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Y no importa si es mutuoso o ya, sí No me parezca el día que se está feliz Ve y me gira porque vuelves a pasarte por aquí Donde los cielos cada tarde como siempre En la esperanza, quédate, 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 así Escapando mi amor, llegando este tesoro y sol Te pediste que te diera un mes Cuando verás los que salen, mi amor Y te cuesta callar ninguno de esos Pasaron seis veces y me dijiste adiós Un placer coincidir en esta vida La vida quiere una mano al corazón Y en la otra excusas que ni tú entendías Por eso esperaba con la careta papá Que llegarás con rosas, con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o ya, sí Y aún me parece la entera que se está feliz Me imagino que vuelves a pasarte por aquí Donde los cielos cada tarde como siempre